...y me ha podido hablar sobre el tiempo, cómo pasa y cómo viene. Y digo, ha llegado un año más y todos hacemos promesas para que se cumplan deseos. Y aquí empieza la lucha entre el recuerdo del pasado y la incógnita del futuro. Pero hay que tener en cuenta que los relojes no tienen freno. Y el tiempo es un depredador insaciable, tendríamos que acostumbrarnos a su parte. Yo me he puesto el objetivo de hacer cosas que me gustan, como pintar, escribir y oír música. Esta última es el elemento más apreciado para mi espíritu. El tiempo es como un sabio y sin hacerle preguntas, te va dando respuestas poco a poco. En los recuerdos del pasado se nos agolpan en nuestra mente aquellos que fueron felices pero sin poder evitarlo también nos llegan aquellos amargos. La imaginación vuela sin límites, pero el tiempo nos recuerda aquellas sensaciones que dicen lo amargas que pasaron pero que ya no volverán. El tiempo es como un poco innomable, que nos enseña a planificar nuestra vida siempre bajo el dominio. Por eso trato de tenerlo como aliado. Él me enseñará cómo mantener esa paz interior que todos ansiemos y la conciencia serena. Y ahora va un deseo para vosotros en el año nuevo. Os deseo a todos en este año nuevo tres cosas que nunca os deben de faltar. Que nunca os falte un sueño por el que luchar. Que no os falte algo que aprender y que no os falte a quien querer.